Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia, Diputado Presidente. Diputadas y Diputados, es innegable el hecho de que la población necesita servidores públicos y funcionarios capaces y eficientes en el desempeño de sus funciones. Funcionarios que no vengan a aprender a expensas de los ciudadanos y ciudadanas a las que deben de servir. Las autoridades municipales son por mucho la esfera gubernamental más cercana a la ciudadanía. Su existencia y dispersión en todo el territorio nacional se hace presente en los 2.454 municipios, los que a su vez cuentan con decenas de funcionarios cada uno. Sus funciones van desde las tareas más significativas como proveer de servicios básicos a la población hasta coordinar en conjunto con las autoridades estatales y federales distintos programas en beneficio de toda la ciudadanía. En este sentido, gracias a la vida democrática que poco a poco se ha venido consolidando en nuestro país con la participación de la oposición y el régimen de partidos, la ciudadanía experimenta cambios de gobiernos locales atendiendo a las preferencias electorales de la mayoría democrática de esa comunidad, lo que trae como consecuencia un aprendizaje en las labores de gobierno. En este sentido, el Congreso de la Unión ha visto la necesidad de proveer a la ciudadanía de una mayor gobernanza de la vida municipal. Por ello, es fundamental facultar a la Secretaría de Gobernación, por ser esta la conductora de la política interior del Estado mexicano, para que a través de sus órganos desconcentrados, instrumente programas y herramientas institucionales para la asesoría, la capacitación y formación permanente de los integrantes de todos los ayuntamientos, así como de los funcionarios y empleados municipales. Hay que señalar que un adecuado manejo de la Administración y de las finanzas públicas locales permitirá disminuir el nivel de endeudamiento en el que se han visto envueltos decenas de municipios en nuestro país. La capacitación y el apoyo que puede proveer la Federación a través de la Secretaría de Gobernación, fortalecerá los lazos entre el primer nivel de gobierno y las y los ciudadanos que participan en la contribución a las finanzas municipales. Acción Nacional concuerda con la dictaminadora en la necesidad de dotar al municipio de mayores y mejores herramientas de funcionamiento del servicio público municipal. Esto con el fin de contribuir de manera efectiva a la profesionalización de los gobiernos locales y el desarrollo institucional de los municipios mexicanos. Por ello, es que Acción Nacional votará a favor del presente dictamen solicitando a las demás fuerzas políticas lo hagan en consecuencia. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Aquino Calvo.